Hola señor, quiero que me hagas este corte Mándame una foto tuya Está bien Más respeto que soy heroico en el Free Fire Entonces este es el tuyo Sí, pero no tengo mucho dinero, pero te puedo dar mi perro a cambio A ver No Hola bro Hola No solo quería saber tú cómo conquistas muchas insalas Porque no soy perdejo Como tú Pues muy fácil, llegó a donde está ella y le digo ¿Se enamoran? ¿En serio? ¿Así nomás? Sí También tienes que decirle Hije de la minita ¿Y eso? Listo bro, lo voy a hacer y hasta voy a grabar un vídeo Mira bro, creo que la enamoré Hola Aña, ¿cómo te llamas? Eh, Lili Lili, este, es que te vi y dije, hijo de la minita Sí, o sea, o sea, de que, je, 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 ja Eh, no, gracias Es porque soy un lobo solitario, ¿verdad? Callo Redondita Coca-Cola, espuma Señor, ¿usted es el que vende los zapatos insanos? La verdad creo que sí Si yo los vendo, ya me acordé Perfecto, quiero unos zapatos para enamorar a las insanas Entonces este es el tuyo Sí Qué bendición Muestra otro Tengo estos zapatos de edición limitada de Coca-Cola Coca-Cola, espuma Muéstrame otros Tengo estos zapatos caseros muy humildes, hechos por mí ¿Sabes qué? Mejor dame unos así No, 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 no No, no, no